Dios te salve María Desde que naciste estabas escogida Para dar a luz a una criatura divina Tu corazón era tan puro que te escogieron como santa Y al rey de reyes diste la llegada El Señor es contigo Y tú con el Señor como quiera que lo diga Son del mismo batallón Y junto al espíritu son del mismo complop Bendita tu herencia De nuestro corazón un pedacito tú tienes El que se entrega a ti Más no está demente al contrario de esto No se arrepiente pues tú eres la madre del omnipotente De todas las mujeres Eres abogada nuestra también Eres la madre de la promesa En las mis universos tú eres la más bella Si Dios es el rey más tú eres la reina Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Es la única estrella con luz de propia eres tú Dios envió un ángel donde estabas tú A darte la noticia que darías salud Al rey de reyes llamado Jesús Fuiste la elegida, fuiste la escogida Como no darte las gracias a ti Madre María Si tú fuiste la elegida, fuiste la escogida Como no darte las gracias a ti Madre María Si tú fuiste la elegida, fuiste la escogida Como no darte las gracias a ti Madre María Santa María Madre de Dios Lleno de amor está tu corazón Cúbrenos con tu manto y danos protección Que todas las cosas buenas nos latió el Señor Y una de ellas fue tu aparición Pega por nosotros que somos pecadores Somos pecadores por naturaleza Somos descendencia de Adán y de Eva Por eso te pedimos pues Santa María reina Ahora y en la hora por nosotros ruega Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra mujer Chegndeえ Que toda la mujer En tus ojos Es mi vida El día de 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 mi vida Alrededor del mundo En estos momentos Hay más de 300 millones de madres Oran e intercediendo por sus hijos Aunque usted no lo crea Ahora mismo Hay más de 300 millones de madres Orando e intercediendo Por cada uno de sus hijos Yo tengo un testimonio larguísimo Con eso de María María siempre ha estado María es parte de mi matrimonio Ese fue uno de los detallitos Para yo poderle dar amor a mi esposa Que esté enamorada de Jesús Y enamorada de María O si no, no iba a haber amor Pero gracias a Dios Que sí, estaba oficiado Le pedí plata al Señor Y me respondió con oro Me dio una joya Ahí, tengo buena cena O buen desayuno Buena comida por ahí Mi hermano Hablando de la realidad De la realidad Perteneces ahora mismo A un grupo de la iglesia Llamado Juma ¿Qué significa? Juventud Mariana Hijas de la Alta Gracia Perfecto ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿A qué se dedican? ¿Qué lo qué? Mira, es un movimiento nacional juvenil Que nace como instrumento de Dios A través de las hermanas hijas de la Alta Gracia Es una congregación de hermanas religiosas Ok De la comunidad de Lucerna Y bueno Tiene más de 30 años ya el movimiento Y yo soy de una de las generaciones Ok Ya no estoy muy activo Aunque sí estoy trabajando de lleno En el Ministerio de Música Genial Juma con Cristo Pero O sea, no está en el grupo de jóvenes Me dice Directamente Pero yo te he visto predicando en otros grupos O sea, no es que tú estás frisado No, no No me vuelvo a decir eso No, no, no Se me puede malinterpretar No, no, no Yo sigo predicando Exacto En el grupo de jóvenes En el grupo de oración Ya no estamos a donde nacimos Exactamente Sino llevando el mensaje fuera Exacto Dando lo que recibimos Ahora sí, síganme Así es Juventud Mariana es la cuna de mi fe Genial Y de muchas otras generaciones Y de muchas otras generaciones Incluidos mis hermanos de ministerio Mi comadre Donde nosotros conocimos el amor de Dios Donde nosotros empezamos a intimar con Dios y con María también Y bajo la advocación de la Virgen de la Altagracia Nuestro carisma es el servicio y la alegría A eso nos identifica a nosotros Actualmente el movimiento en el país cuenta como con seis comunidades en diferentes diócesis Sí, sí Y activamente trabajando para atraer más jóvenes a los pies de la cruz Amén, amén A los pies de la cruz Así como lo hizo María Con Juan Con Juan Muy bien Entonces en este hermoso día nos acompañan personas que sirven a Dios de la mano de María Amén Entonces hablaban de un movimiento al que pertenecían, ¿cómo se llama? Movimiento de los Focolares Entonces mi hermano, póngase de pie, dígame yo soy fulano, soy de allá Y dígame lo que es el movimiento Focolar Buenas, yo soy Roberto, pertenezco al movimiento de los Focolares Actualmente soy un gen Un gen significa generación nueva Ok Somos los que vamos de la mano con María Difundiendo el movimiento que simplemente quiere crear un mundo unido Genial, muy bien Entonces, no obstante a eso, gracias a Dios tenemos una actividad Que se llama Mariápolis Mariápolis, Ciudad de María Pero ok, entonces ¿qué significa eso? Mariápolis se llama, significa Ciudad de María Ciudad de María, muy bien Y que esto no se me politice familia Recuerden que donde está la madre, está el hijo Donde está el hijo, está la madre Es por esto que hacemos mucha énfasis en esto de nosotros, la vida de los cristianos Y así como decía el Papa, una iglesia sin madre es simple y llanamente un orfanato Entonces, oriéntame con esto Ponga la modelo, el agarro, el camarógrafo Pues bien, este Un enfoque ahí Este año, como estamos hablando de María en el programa Tenemos el lema, María modelo de la humanidad hoy Genial Es un tema muy bueno Y van a ver muchas personas Tanto de la Romana, Santiago, la capital, Santiago Rodríguez Que de todos lados somos hijos de María Somos todos hijos de María Y están todos invitados Todo el que ve este programa ¿Hora y dónde? Es desde el 26 al 29 de julio Genial, ¿dónde será? En el Pinar Quemado, Jarabacoa Eso, Jarabacoa Allá donde los salesianos ¿Y tengo que pagar? Sí, tenemos un precio Yo soy hijo de María, venga Son 3,800 ¿Por tres días? Por cuatro días ¿Por cuatro días? Llegamos jueves al mediodía Y regresamos del domingo al mediodía Oye, menos Hasta comida me dan allá para salir Comida, desayuno y cena Todo Familia, familia, familia Crezcamos en la fe Que esto no se vea como mucho dinero Porque lo que recibimos es más Lo que recibimos es más Mariápolis Creemos, creamos Construyamos Una ciudad Con María Entonces familia Vamos a una pequeña pausa Al retorno Venimos con música Música de oración Así que prepara tu corazón Que vamos a orar No te muevas Que seguimos en este espacio El Giroscopio ¡Oh!